¡Suscríbete al canal! Allí en medio de la miseria, ¿no? La mujer totalmente abrigada en medio del frío Las cinco estrellas de oro las coronan a ambos ¡Vaya! ¡Pero qué entorno de oscuridad tan fuerte es esto! El hombre casi no puede caminar Imagínense ustedes Un hombre que casi no puede caminar Esa es la carta del cinco de oro Amigas, amigos Que hoy les traemos Cinco de oro que hoy estamos analizando Ellos van allí en medio de la nieve Marcados por el frío En sus vidas Bueno Comenzamos Cuatro y uno Uno de oro Una puerta que se hable Cuatro riqueza Pero en este caso no En este caso cuatro y uno no suma Bienestar, inteligencia Suma cinco de oro Es extraño, ¿no? Venimos de varias cartas de oro, ¿no? Pero por ejemplo No todas las de oro son buenas El uno no El uno es bueno El dos de oro no es tan bueno El tres de oro Cuando está el derecho es aceptable El cuatro de oro cuando está el derecho es aceptable El cinco de oro Esto es derrota Es derrota, pérdida, despido, pérdida económica, pérdida material Si lo ven La escasez La pareja miserable Miren Yo tengo una persona Que ahorita le quitaron Un hombre enamoró Una mujer Y le pidió una cantidad de dinero Impactante, impresionante Y Supuestamente Está enamorado Y todo aquello Pero Pero porque si estás enamorado Le tienes que pedir dinero a tu pareja ¿Verdad? Y no haces un plan de pago Porque tú le puedes pedir dinero a tu pareja Pero si no hay un plan de pago ¿Qué sentido tiene todo eso, no? Da la impresión Que no tiene ninguna forma Ni sentido, ¿no? Bueno Así es este cinco de oro Hay que tener cuidado Porque a veces la mujer da de más La mujer da de más Para intentar Apoyar a la persona Que la está conquistando Pero si la persona Que la está conquistando Realmente no es capaz De entender De valorar A su pareja Puede venir Como quien dice El conflicto, ¿no? La conflictividad La negatividad Bueno Comenzamos el análisis De punto de vista De Zenón de Lea ¿Se recuerdan El filósofo Presocrático Antes de Sócrates Zenón de Lea Este filósofo fue presocrático nos decía que todo lo que usted vaya a decir en la vida tiene que tener un argumento usted va a expresar algo tiene que tener un argumento al respecto ¿cuál es el argumento del 5 de oro o la escasez material? una pareja que está totalmente sumergida en la miseria andan a pie ¿ves? ese es el argumento del 5 de oro obviamente tiene que ver con pareja porque vemos en la pantalla que aparecen dos personas pero también el despido fíjense que aparece un hombre caminando con moletas cuando una persona acaba de enfermedad como quien dice hasta allí hasta allí estuvo la magia hasta allí apareció la magia después de eso ¿cuántos han estado en un trabajo que cuando todo va bien la persona está sana, está joven lo quiere todo el mundo? después no te conozco y si te he visto no me acuerdo esa es la dura realidad amigas y amigos yo vi una vez una película de Brian West conversaciones con Dios porque hoy tenemos que hablar de la miseria obviamente estamos frente al 5 de oro y tenemos que tomar consideración argumentos que tengan que ver con la miseria yo vi una película de Brian West conversaciones con Dios hubo un tiempo que yo me dediqué a ver muchas películas de espiritualidad ¿no? para alcanzar la espiritualidad en la mayor plenitud posible en la mayor manera posible y bueno este hombre había sido gerente pero al cumplir los 50 años lo votaron de la empresa donde trabajaba en la mayor plenitud posible y bueno este hombre lamentablemente terminó en un parque terminó en un parque y en una noche de lluvia colocó su carpa en el parque no tenía ni donde dormir el hombre después de haber sido gerente y haber ganado todo el dinero del mundo no tenía ni siquiera donde dormir bueno colocó su carpa y en la mañana se despertó con un hombre paralítico en la puerta de su carpa en la puerta de su carpa pidiéndole el dinero de la noche mirense ustedes pidiéndole el dinero de la noche él había estado allí toda la noche y el hombre le estaba pidiendo el dinero de la noche que él había pasado durmiendo en la carpa en medio de un parque con una lluvia torrencial un torrente de lluvia como dicen bueno después de esto el hombre se fue a buscar trabajo el paralítico que era el hombre que andaba en silla rueda allí le dijo que podía empezar a recoger latas hay que arrumar esas latas y comenzar el negocio de recoger latas de recoger basura y clasificarla bueno resulta y acontece que esa es la historia un hombre que puede atravesar la riqueza máxima tiene una caída cae en lo que podríamos decir un infierno económico pero se encuentra a los 50 años con su espiritualidad más fuerte y escribe un libro que se llama conversaciones con Dios bueno se encontró a los 50 años con su espiritualidad está bien está bueno y empezó su libro conversaciones con Dios así es una persona que puede haber vivido el máximo económico puede caer en este mundo materialista muchas veces hay personas que dependen de un salario y un empleo así lo es y obviamente si hay un despido por vejeo o por incapacidad ya la persona pierde si no se ha preparado pierde la capacidad para estar en el subsistir en lo que llamamos la selva de concreto va perdiendo esa capacidad bueno ocurre muchas veces en la mayoría de las consultas que yo doy que la persona ha caído el hombre ha caído en una situación económica dura difícil se siente en confusión se siente en malestar y obviamente por esa situación económica difícil traslada el malestar personal a la relación de pareja eso lo hemos visto en múltiples ocasiones el argumento del 5 de oro es la pobreza en pareja o la pobreza personal o el despido personal salgo a la calle a buscar trabajo no tengo empleo estás en 5 de oro cuántas personas hay hoy en día en la carta marcada en la carta del 5 de oro muchísimas personas pone eso en peligro a nuestra sociedad si no hay los valores necesarios si no tenemos los valores necesarios obviamente ese 5 de oro que le ocurre a las personas pone en peligro la condición de vida pone en peligro a las personas el argumento de la carta del 5 de oro la pobreza la incapacidad la discapacidad y esta pobreza a veces viene con la lamentación la lamentación hay veces que se tiene un trabajo un estatus que causa felicidad y la persona piensa que va a ser toda la vida y no es así no es así mire yo he conocido personas que trabajan para petroleras si petroleras empresas del estado producen petróleo se casó con una muchacha el hombre más joven que él estaba feliz la muchacha una belleza la muchacha se fue con un amigo iban de la petrolera de la empresa estadal petrolera iban conduciendo perdieron el control del auto del automóvil un choque mortal se estrellaron contra un árbol lo que parecía riqueza y bienestar terminó dándole la muerte a esa persona hay que tener cuidado con el trabajo con el tipo de trabajo si no está vibrando en tu energía en tu nivel de vibración tienes que tener cuidado porque puede traerte un malestar bueno eso sería obviamente el hombre estaba en cinco de oro que no tenía dinero consigue trabajo en la estadal de petróleo buscando dinero buscando riqueza no estaba vibrando él en esa energía tenía muchos problemas la esposa se convirtió en una esposa conflictiva ven él venía de una situación de pobreza se metía con una familia a los 43 años no estaba preparado para las cargas energéticamente y pum lamentablemente lo sacaron del plano se conectó con la carta de la muerte al revés muchas veces pensamos que cuando no hay asesoría espiritual vamos rumbo hacia el progreso económico hay que tener cuidado tienes 43 años y ya después de los 40 años se recibe un llamado espiritual fuerte después de los 30 años yo diría después de los 30 años yo diría debe comenzar la búsqueda de la espiritualidad ya la persona o sea quien es el más espiritual a Cristo pero quien más a Buda pero quien más la Océ pero mira este era discípulo de Buda y también sabe ay que bueno ay vamos a verlo ay pero mira Chico Xavier que interesante en Brasil ay después a los 35 te encuentras con Benjamín Parravicini ay mira que interesante a los 28 ya te puedes ir encontrando con con Nostradamus y a los 23 ya tu debes tener unas cartas en la mano un péndulo a los 20 ya tu debes tener que hacer unas cartas españolas en la mano porque si no entonces la espiritualidad dice bueno y que está haciendo este aquí porque este hombre no me está rindiendo tributo si yo pertenezco a lo alto a los cielos debe rendirme tributo desde lo alto desde lo más elevado desde el nivel de los cielos entonces pretendemos entregarnos a la supervivencia a salir del 5 de oro a salir de la pobreza de ese argumento el 5 de oro y la situación puede ser contraveniente puede ser contraproducente más bien todo lo contrario la persona llega a las leyes en el juicio celestial que se hace cada día según la Torah y dicen va para afuera el plano porque no está manifestando la luz de Dios en el plano hay que tener cuidado que en los cielos vean que la persona está manifestando esa luz de Dios en la tierra si lo entienden bueno seguimos hablando de filosofía vamos a hablar de de este gran amigo Sócrates qué les parece Sócrates nos decía sólo sé que no sé nada sólo sé que nada sé sólo sé que no sé nada eso no lo decía Sócrates sólo sé que no sé nada cuál qué desconocimiento hay aquí aquí hay incertidumbre en el 5 de oro Sócrates recuérdense que desarrolló la técnica la mayéutica hacer parir la verdad ciertamente cuando se está en 5 de oro hay un desconocimiento muchas veces se está alejado hasta de la tecnología y mire eso de estar alejado de la tecnología es contraproducente desconocer la tecnología en la llamada sociedad del conocimiento en una sociedad que cada día se tecnifica más puede ser muy pero muy contraproducente hay que tener cuidado con eso muchísimo cuidado en la sociedad del conocimiento nos guste o no así usted sea el ser más espiritual necesita su whatsapp necesita su smartphone necesita su teléfono su tablet su laptop algo tan sencillo usted va a hablar con alguien un smartphone no lo tiene no existe es más hay una hay un criterio hoy en día hasta de exclusión del que no tiene un smartphone cuando alguien no tiene un smartphone dice que ni siquiera puede opinar ni siquiera puede hablar porque esa persona no tiene un teléfono inteligente lo hemos visto ahí lo que se llama la denigración denigran a las personas entonces obviamente que la pobreza trae un desconocimiento implícito si hablamos de Sócrates a veces ni siquiera saber que está pasando en la comunidad porque hay edificios por ejemplo hay sociedades donde hay edificios comunidades hemos visto que tienen grupos de whatsapp y todos lo comentan por el grupo de whatsapp y quienes no están en el grupo de whatsapp hablan a la espalda de él sin piedad sin piedad sin ningún tipo de consideración esa persona que no tiene whatsapp solo sabe que nada hace sabe está en un total desconocimiento en un verdadero desconocimiento entonces si hace falta los medios económicos para tener el whatsapp tener el teléfono tener la internet porque si no ni siquiera en la comunidad donde usted vive a veces ni siquiera es bien aceptado ahora cuando usted tiene whatsapp ya como que empieza a ver un poquito más de respeto pero usted no tiene whatsapp y hay comunidades en las cuales no les perturba para nada hablar de la persona porque simplemente es pobre porque también la pobreza trae consigo la traición y hay que decirlo vamos a quitarnos tapujos vamos a quitarnos falsedades mentiras la traición viene con el con el 5 de oro también ay ese ni siquiera tiene un whatsapp pobre diablo pobre ser pobre ser humano no debería ni nada y empiezan a hablar hemos visto casos no que esa persona hemos visto casos en edificios no que esa persona el que no tiene whatsapp los demás esa persona en la madrugada mueve las cosas asegulla ya empieza a molestar una persona por el simple hecho que no tiene whatsapp porque los demás intuyen que esa persona no tiene dinero no tiene 100 dólares para comprar su teléfono y hay de aquellos que tenían el whatsapp el android y el kika y por x razón se les daño se les partió la pantalla hay de aquellos caen en total desconocimiento de causa a quienes pierden su teléfono por obsolescencia también les sucede lo hemos visto solo sé que no sé nada y quien hoy en día está en el 5 de oro no tiene para comprarse ni siquiera un teléfono cumple la premisa literalmente de Sócrates solo sé que no sé nada la pobreza lamentablemente en una sociedad del conocimiento excluye a la persona a veces hasta de la sociedad la hace sentir totalmente excluida desvinculada a la sociedad descontextualizada imagínense ustedes y dicen que el dinero no da la felicidad pero como ayuda pero como ayuda amigas amigos hoy tenemos que hablar de Platón ¿se recuerdan de Platón? nos decía que las sociedades se enferman bueno con esto del tener whatsapp y el no tener whatsapp una aplicación tan sencilla porque usted puede tener un smartphone pero si no tiene whatsapp tampoco existe porque puede ser que tenga un smartphone pero usted lo tiene bloqueado no tiene el chip estamos hablando de tener whatsapp y es whatsapp y al hablar de tener whatsapp disponible tener el smartphone y tener la línea telefónica y tener el chip es un todo en uno es un todo integrado ¿verdad? dice que las sociedades se enferman bueno hemos visto comunidades donde montan grupos de whatsapp para hablar mal de los demás para hacer chistes de individuos y hay una evidencia de maldad de negatividad de maldad hacia el prójimo hay palabras que destruyen hay burlas que destruyen una persona que le causan una destrucción total a una persona a un individuo y vemos sociedades marcadas por el bullying sociedades marcadas en el fondo por la destrucción el deseo del mal ajeno el deseo del mal al prójimo lo hemos visto la sociedad se enferma y a veces estos medios tecnológicos no son los medios tecnológicos que son malos más bien los medios tecnológicos lo que hacen es que revelan nuestra condición nuestra condición social inclusive nuestra condición mental en que estamos vibrando está ¿está usted vibrando en los valores del maestro Jesús o está usted vibrando en el bullying en la maldad en la corrupción se está aportando usted en las ideas de la maldad hay que tener cuidado el campo el campo magnético el campo magnético norte en estos momentos se desplaza desde el norte de Canadá hacia la Siberia con una velocidad impactante mientras menos sea la vibración del campo magnético más del campo magnético más desorientación hay en las personas tengan en consideración tengan en cuenta eso entonces ausencia del campo magnético terrestre hay que desarrollar el propio campo magnético que es el más campo magnético producido por la oración dice que vemos sociedades en las cuales los regímenes autocráticos dictatoriales están en aumento parece que la luz del mundo se apaga pareciera que la luz del mundo se está apagando paulatinamente vemos Corea del Norte ¿ven? parece que se apaga una China con una Internet cerrada ahí vemos a Rusia que acaba de decir que también cierra su Internet vemos los acontecimientos mundiales la violencia la felicidad el aspecto guerrerista donde no es la razón no es la fuerza de la razón sino la razón de la fuerza lo que intenta imponerse degradando completamente a los seres humanos al más bajo espectro al más bajo sentido si tengamos cuidado con eso las sociedades enfermas que estamos haciendo hay que rescatar la oración en cada comunidad sí que si es importante producir trabaja cumplir los diez mandamientos pero hay que rescatar la oración ¿qué hacen esos niños viendo esas películas? donde hay matanza donde hay destrucción no no los padres tienen que sentarse al lado de los hijos y hablar con ellos decirle mira hijo tuviste eso vamos a hacer oración porque ese no puede ser tu futuro ni el futuro ni lo que esté en tu mente ¿si me entienden? en la medida que perdemos la voz interna la voz interior nuestras sociedades se irán enfermando cada día más hay que tener cuidado con eso muchísimo cuidado seguimos hablando del cinco de oro y los filósofos hoy tendríamos que hablar sin duda alguna de Teodoro Teodoro nos dice que cuando hay ideas discordantes se puede producir la guerra en una familia por ejemplo nadie quiere ir a trabajar se sienten obstinados se sienten enfermos se produce la guerra la guerra la pobreza la guerra es que guerra y pobreza están unidos ustedes ven donde se produce la mayor cantidad de guerras en los países petroleros ahí es donde están todos los conflictos del mundo buscando los recursos de mala manera en la época medieval en la época medieval era distinto porque en la época medieval habían guerras por la parte de esta religiosa lo llamaban guerra santa pero es que en la época medieval recordemos que poder y religión iban tomados de la mano entonces quería tener el poder tenía que estar de lado la santa iglesia porque si no la santa iglesia le aplicaba la santa inquisición si no pregúntenle a Francisco de Miranda donde estaba Francisco de Miranda porque a él le gustaba leer el libro de espiritualidad de francmasonería y la iglesia se enteró y donde estaba Francisco de Miranda iba la iglesia a perseguirlo Francisco de Miranda tenía dos frentes de batalla la iglesia y el otro frente que eran sus enemigos contra los que luchaba y así terminó en Cuba huyendo de la santa iglesia de la santa inquisición es la tergiversación del poder tergiversaron el poder la religión se une con el poder político para dirigir a las masas dirigir entre comillas hoy en día no hoy en día con esto el internet la revolución del conocimiento más bien las masas las personas están despertando la espiritualidad usted lo ve la gente quiere estudiar su tarot obviamente llegan esto está tocando sensibilidades ¿no? hay malestar la liberación de la persona ya no es tan fácil dominarla la gente quiere aprender las herramientas para alcanzar la espiritualidad que no es fácil ser perseverante pero si hay quienes por ejemplo usted les promueve un curso de tarot y se motivan a enfocarse de buena manera en su curso de tarot pobreza y guerra son dos cosas ahí que van como a veces lamentablemente tomadas de la mano miseria pobreza y guerra de hecho hay un estudio psicológico que dice que las personas pobres no importa tanto cuando un pobre se muere la noticia es una persona rica vean las noticias del mundo una persona rica una persona dinero esa es la persona que importa porque es la persona que se le desea bienestar y no importa como esa persona haya encontrado el dinero no importa como esa haya a esa la gente ni siquiera le interesa como una persona logró reunirse esta cantidad de dinero lo que le interesa es que tienen el dinero porque en cierta forma hay una idolatría al dinero nuestra sociedad lamentablemente y la espiritualidad tiene importancia obviamente cuando llegan sucesos de esto de felicidad de conflictividad mundial ahí es donde todo el mundo hoy empieza a recurrir a Dios pero a veces vemos conciertos de estos de música estridente donde las palabras invitan a cualquier tipo de bajeza y vemos que las personas pagan más de 250 dólares por un concierto de eso lo hemos visto para impregnarse de un ritmo que al final los va a inducir a hacer cosas negativas cosas totalmente negativas marcadas por la negatividad hay que tener cuidado con eso muchísimo cuidado bueno seguimos haciendo el análisis filosófico tendríamos que analizar obviamente a Heráclito se recuerdan de Heráclito no se transita dos veces por el mismo río porque no son dos veces las mismas aguas una relación de pareja cuando usted la determina que está en 5 de oro bueno ambos por ejemplo pierden el empleo y la pérdida del empleo tiene que ver con 5 de oro no solamente por la pérdida de poder adquisitivo sino que después la persona no se come su quesito amarillo no se come su chocolatico no come tres veces al día hay veces que no tiene ni siquiera para comprar los remedios y eso te trae la enfermedad lamentablemente consecuentemente llega entonces la enfermedad el malestar por la enfermedad porque no se ha tenido para comprar ni siquiera los remedios para la asistencia médica tenían una carie la carie el tratamiento médico odontológico costaba X cantidad de dólares y no había el dinero y eso hace que esa enfermedad esa patología de odontología sea grave y otras consecuencias conexas vienen en camino hay veces que teniendo dinero la persona intenta entregarse a reproducir el dinero olvidándose la espiritualidad y el que se entrega lo material se estrella contra lo material hay que tener cuidado escuchen este refrán que le estoy diciendo el que se entrega lo material se estrella contra lo material ves tú a veces tú a veces te vas a trabajar buscando dinero y encuentras una enfermedad porque el trabajo donde tú fuiste vibraba en una vibración muy baja y tú tenías una más alta tienes que tener cuidado porque eso no era ese trabajo no era el que quería Dios para ti pero tú fuiste buscando dinero y allí se estaba vibrando bajo y Dios no quería que estuvieras allí tú sentías penas de estar allí o sentías malestar pero era tanto el deseo del dinero que te olvidaste y te estrellaste te puedes estrellar tienes que tener cuidado porque hay peligro de estrellarse contra la materialidad contra el materialismo ¿si me comprenden? no se transitan dos veces por el mismo río teniendo dinero y usted buscando más dinero puede ser que si el enfoque de la búsqueda del encuentro con el dinero que usted tenía no era el idóneo puede ser que haya un colapso allí colapso de lo material y todo lo que tenía producto de que usted se conectó con una vibración más baja lo pierde fíjense hay un virus mundial se dice que salió de un mercado un lugar donde se vibra muy bajito una vibración muy bajita y las personas que estaban allí buscando el dinerito encontraron esa enfermedad de ese virus hoy tenemos que hablar de otro filósofo importante al hablar del cinco de oro sin duda alguna tenemos que hablar de Hegel la dualidad cual y cuantitativa en la relación de pareja cuando ambos pierden el trabajo ya no hay el perfume que se usaba antes ya quizás no tienen la capacidad para aguantar tanto los problemas y empiezan a gritarse y ahí es donde viene más miseria más pobreza cuantitativamente se ve reflejado bueno ya no tienen la misma ropa que antes ya no tienen la misma cantidad de dinero en las cuentas las cuentas en dólares obviamente algunas veces lamentablemente las parejas las tienen que cerrar porque hay cuentas en dólares que se paga una comisión anual de mantenimiento 30 o a veces son hasta 100 dólares anuales de anualidad la persona que ha tenido una pérdida de empleo como pagas los 100 o los 30 dólares de anualidad de mantenimiento mínimo una cuenta de ahorro de un banco se pierden también los amigos porque no hay el dinero para pagar el condominio entonces hay que mudarse a un sitio más económico y entonces los amigos cuando ven que no tienen el mismo estatus ya no les interesa porque sienten que ya no estás vibrando en la dimensión de ellos así derruda la vida responde una materialidad y ese materialismo responde una vibración y eso tiene que estar en equilibrio lo cual y cuantitativo lo cuantitativo y lo cualitativo hay una cualidad y hay una cantidad hay una cantidad y hay una calidad cualidad lo ideal la situación del 5 de oro cualitativamente pueden que estén en amargura en enfermedad cuantitativamente declive de su finanza desde la visión hegeliana del análisis hegeliano que estamos haciendo hoy ya para cerrar los filósofos tenemos que hablar de Carlos Marx se recuerdan de Carlos Marx nos habla de la dialéctica materialista de la lucha de clases sociales el 5 de oro esos dos que ven en pantalla podrían ser proletarios podrían ser proletarios si podrían trabajar para aquellos que poseen los medios de producción y los que poseen los medios de producción le sacan lo que llaman la plusvalía mire yo recuerdo yo un tiempo trabajé en un mercado mientras estudiaba en la universidad en lo que pude me salí de ese trabajo no me gustaba se ganaba un buen dinero pero no me gustaba el hogar y conocí un hombre de 40 años yo tenía 18 cuando él me dijo estoy cumpliendo de 40 ya soy viejo le dije no para mí era un hombre demasiado viejo me llevaba imagínense usted de 22 años le dije que no que no era viejo me dijo que le dolía la espalda había trabajado en la industria textil durante muchos años cargando peso se va debilitando la columna tenía tenía varias hernias discales su columna estaba llena de hernia él fue buscando en la vida el dinero y encontró la enfermedad y consecuencia lógica la muerte la muerte física la muerte la plenitud cómo buscar la espiritualidad en un mundo material hay el dilema amigas amigos hay el dilema que nos tenemos que tratar trazar y buscar la manera de resolver bueno vamos ahora a hablar de Cargustanjón tenemos que hablar necesariamente de Cargustanjón Cargustanjón psicólogo de la psicología transpersonal nos decía que existe un consciente un inconsciente y un inconsciente colectivo el consciente de estos hombres de la persona que está marcado con el 5 de oro soy pobre no me alcanza el dinero ese es el consciente el inconsciente vaya cuando hay este tipo de derrota económica puede ser que en tus sueños se revele eso que tú adversas o que te causa ciertos problemas o que sientes que te persigue que también cuando no hay dinero hay es una persecución usted va a una parte y se dan cuenta por el peso que usted tiene 20 kilos menos que usted no usa un perfume bueno se dan cuenta usted ve en su ropa que está ralía que está rota la gente se da cuenta de su situación económica de la situación económica que usted está atravesando si usted ha pasado hambre por ejemplo ya le empieza a tocar la enfermedad mental hay veces que usted está trabajando y hay países en donde el salario mínimo es tan bajito que llega hasta 3 dólares aunque ustedes no lo crean revisen no le tengo que decir cuál es el país revisen ustedes por allí una persona que te gana 3 dólares al mes entonces se busca 3 trabajos son 9 dólares y usted necesita 200 esa persona está corriendo peligro de perder el racionamiento porque está trabajando se está poniendo a riesgo mental y no recibe la contraprestación la remuneración económica necesaria correspondiente a ese cargo porque un profesor universitario por ejemplo en cualquier parte del mundo te puede ganar 2 mil dólares en España por ejemplo 2 mil euros en Estados Unidos 2 mil dólares entonces la persona no está recibiendo no se está alimentando y su defensa su organismo está perdiendo la resistencia ¿ves? y puede caer en un desequilibrio ¿ves? mental la persona empieza a hacer proyectos que los demás dicen pero ¿qué está haciendo? se volvió loco y cuando ya te ven perder peso ya tu apariencia no es aceptable no te quieren ni siquiera en el trabajo donde tú trabajaste 10 años llega el personal de más alto cargo ahí y prácticamente te vota te dice no que ni siquiera entres a la oficina la persona que cae en pobreza y tiene rato en esa pobreza trabajando y luchando llega un momento en que empiezan los demás a rechazarlo por la apariencia física porque la pobreza el hambre se ve por encima y cuando ya se agudiza con enfermedades simplemente el despido es seguro pobreza miseria despido pérdida del empleo pérdida del estatus social hasta pérdida del hogar pérdida de los amigos eso es algo inminente uno piensa no tengo un amigo tienes amigos mientras tienes dinero si no pregúntale al del loco a la carta del loco el arquetipo del loco que anda con un perrito y una mochila en el hombro él sabe lo que es perder los amigos él lo supo y estos dos se tienen pero están están en la calle están en situación de calle miren ahí caminándolo en medio de la nieve del frío cojeando con unas muletas hay que tener cuidado desde el punto de vista inconsciente colectivo esta pobreza es obviamente tiene que ver con con la mendicidad ¿no? una persona tiene un sueño donde se ve como mendigo puede estarle anunciando un 5 de oro la pérdida de su empleo hay que tener cuidado ya el inconsciente colectivo le está anunciando algo una revelación todos tienen una espiritualidad porque todos forman parte de Dios entendamos eso seguimos desde el punto de vista de Carl Sagan el astrofísico se recuerdan el que desarrolló el proyecto CETI enviaron una sonda al espacio una onda de radio al espacio donde decía que nosotros mediamos 1.74 en promedio habitamos el tercer planeta del sistema solar ¿ves? enviaron esa sonda al espacio esa onda espacial y recibimos la respuesta la onda se envió en la década del 70 y en el 2001 retornó la respuesta los seres extraterrestres nos dijeron los que nos respondieron que medían 1.24 de altura habitaban en varias lunas tenían tres hélices genéticas nos hicieron un dibujito en los croc circles en los círculos de trigo de Inglaterra nos invitaron a creer que existe el bien a pesar de los engañadores obviamente un circo de oro cuando estamos alejados de eso que promueven los extraterrestres ¿no? el desarrollo la tecnología fíjense que los extraterrestres vienen y hacen diseños para que generemos motores con energía libre de combustible obviamente que en la medida que nos alejamos de ese desarrollo científico artístico cultural nos estamos acercando al cinco de oro esa pobreza al cinco de oro hay que tener cuidado ahí entonces la investigación la innovación obviamente tiene que estar presente en nuestra vida en todos los ámbitos en la electricidad en la cultura en el arte en la escultura en la pintura en la música en la ciencia en la tecnología tenemos que estar investigando a medida que investigamos según esta visión de los seres extraterrestres de la astrofísica que nos ha dado la astrofísica obviamente vamos mejorando nuestra condición de vida si no pregunten a estos seres extraterrestres escritos por Parravicini en la psicografía Parravicini tienen naves anfibias que entran por el polo sur y a través de ciertos canales internos de la tierra salen por el polo norte innovación ciencia tecnología desarrollo tecnológico para avanzar y escapar del 5 de oro tenemos que escapar de esa carta alejarnos de esa carta pero hay que tener obviamente ese deseo de innovar de investigar de querer dar más de nosotros mismos Enrique posible combinación en el tarot de esta carta bueno vamos con esa parte según tu experiencia rica dando consulta en youtube en facebook en whatsapp en twitter vamos con esa parte este voy a conseguir empleo 5 de oro revés el presente el pasado 10 de paz revés y 3 de paz 5 de oro vienes de una situación difícil a veces donde no tienen ni siquiera para imprimir el resumen curricular 10 de paz revés encuentras mucha competencia 3 de paz revés te desilusiona al ver que escogen otra persona esa podría ser una típica lectura de tarot con 5 de oro donde no se logra conseguir el empleo que se quiere combinando 5 de oro con los arcanos mayores como sería para un empleo cuando si va a ser exitoso 5 de oro al derecho que es la situación difícil que la persona tiene en estos momentos porque está desempleada emperador al derecho y la carta del carro al derecho si lo ves a pesar de la situación difícil de actualidad le sale el emperador un cargo un puesto de trabajo y el carro que habla de que se va a desempeñar como un príncipe triunfante triunfador en ese puesto laboral en cuestiones de amor vamos a hablar de arcanos menores y arcanos mayores como me va a ir con esa persona en el caso que sea mal puede salir un 3 de espada un 2 de oro al revés y un 5 de oro al revés 3 de espada ha sufrido esa persona desilusión en el amor un 5 de espada al revés por ejemplo que no hay suficiente voluntad para establecer la relación de pareja y el 5 de oro al revés que se enferman la relación sufre desgaste y no pueden avanzar hay un desgaste en la relación hay un malestar en la relación en el caso de una pareja exitosa con arcanos mayores como sería combinando el 5 de oro como me va a ir con esa pareja 5 de oro al derecho los enamorados y otro arcano mayor bonito sería por allí que sea de triunfo la suma sacerdotisa por ejemplo va a haber una situación en la cual se siente muy inspirado de estar unidos y la suma sacerdotisa les anuncia de que es una relación en la cual va a haber como una condición de visión de espiritualidad que los va a hacer progresar que los va a hacer sentir mejor que los va a hacer sentir que pueden avanzar como pareja que les parece en cuestiones de hablamos de trabajo hablamos de amor vamos a hablar de mudanza enrique me conviene mudarme vamos a hacer combinación de arcanos menores supóngase que sale el 5 de oro que podría salir 3 de copa revés 10 de copa revés se esperaba el 3 de copa revés no se cuenta con el apoyo suficiente 10 de copa revés no se puede celebrar como se esperaba quizá ya la mudanza se tarda más 5 de oro con arcanos mayores anunciando una mudanza exitosa 5 de oro ¿verdad? sale la carta de la torre que te anuncia el cambio inminente con un arcano mayor de triunfo que podría ser en este caso el mundo la persona se eleva de las dificultades a pesar de la mudanza la persona queda como en el nivel del cielo en el triunfo la situación de triunfo fue triunfal para la persona la mudanza al fin y al cabo elevó de condición a la persona bueno amigas amigos esas son posibles combinaciones de arcanos menores con arcanos mayores el 5 de oro hablamos también del 5 de oro y los filósofos el 5 de oro y la psicología transpersonal el 5 de oro y la astrofísica espero que haya sido de su grado recuerden amigas amigos estoy cada día para apoyarlos de mi grupo de facebook pensamiento dorado muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones todo esto fue expresado por enrique expresado por los cielos y comentado por enrique muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones amén gracias a todos y no gracias a todos nos vemos en el próximo